el trabajar de guardia de seguridad para muchas personas es un buen empleo ya que no tenemos un jefe que nos esté observando en todo momento sin embargo ha habido momentos donde los guardias de seguridad han tenido que dejar el trabajo tras haber vivido momentos de terror y es que de eso se trata este trabajo el de investigar o cuidar que no haya nadie o nada donde estemos haciendo nuestra labor ha habido momentos donde los guardias de seguridad han vivido sucesos paranormales que con mucho valor aguantaron la situación en ese nuevo vídeo veremos tres guardias de seguridad que no escaparon cuando captaron fenómenos paranormales número 3 fantasma abre la puerta de una tienda este suceso fue grabado por las cámaras de seguridad en una tienda de un centro comercial en las imágenes grabadas desde distintos ángulos se puede ver el momento que un guardia va caminando cuando repentinamente ve que una puerta de vidrio se abre misteriosamente el guardia al ver el extraño fenómeno se detiene para luego dirigirse hacia la puerta que observa por un momento la sierra tranquilamente y se aleja del lugar 3 2 5 e y 7 y Gracias por ver el video 2. Fantasma captado desde un monitor En México, unos guardias de seguridad logran ver una misteriosa figura parada en lo que parece ser el parqueo de una empresa. En las imágenes, dos de los guardias van directo donde está esa extraña presencia parada. Se puede ver como esa misteriosa figura desaparece instantáneamente, como si se hubiera teletransportado. Segundo después, los guardias aparecen en escena, mientras se comunican con el otro guardia que los estaría dirigiendo desde el monitor. ¡Suscríbete al canal! Ahí se ve el video, güey, clarito, que se va, güey. Te asusta, güey. Sale corriendo, chupita. ¿Y si esa madre es el gato, güey, que se convierte más en nada? Esta canita, se han visto 16 fotos, venga, güey. ¿Cómo le quedó el ojo? ¿Quién? La verga, vamos por el Diego, güey, para que vea esa madre. ¿Te lo adelanta más o qué? El fantasma de la handi y a la verga. Ahí se va. ¿A la regreso no? A la 936. ¿Es el video que están haciendo ustedes? Sí. No, 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 fíjate que se sale como de ya de la esquina, güey. Son 16, ¿vó a tomar el clavio? Que todavía no tomé 16. ¡A la virga, güey! ¿Ya llegaron o no? ¿Ya llegaron? No, güey. Apenas van, güey. Apenas van. Ahí van, diga. ¿Viste, güey? Llevan ustedes. ¿Viste? Se va a la virga, güey. ¿Ya vieron? ¡A la virga! Número 1. Suceso de terror en un edificio. Este hecho aconteció en el Reino Unido. Un guardia de seguridad, luego de escuchar sonidos extraños en el edificio, comienza a investigar y a videograbar. Con la interna en mano, vemos cómo se dirige a varios pasillos y habitaciones. Hay un momento que se detiene y es ahí cuando vemos que un objeto se mueve y se cae repentinamente. El hombre asustado se aleja un poco, pero luego se detiene y continúa grabando. Seguramente, muchos de nosotros no desearíamos trabajar de guardias en edificios enormes o centro comerciales, ya que situaciones así jamás desearíamos vivir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No, no! ¡Jesús Christ! Gracias.